Soy María Laura García, periodista especializada en el área salud con 18 años de experiencia y precisamente por esta razón y a manera de prevención vine a verme con el doctor Gerardo para hacer un recambio de prótesis. Recientemente me hice una mamografía y un ecomamario y los resultados no fueron muy positivos porque una prótesis, la izquierda, tiene como una falla. Como deportista que soy, no me gusta el reposo, nada que me mantenga fuera de lo que es mi entrenamiento me gusta y más que todos los años corro un maratón, estoy a punto de correr uno y necesito mínimo tres meses para entrenar. Fui recientemente a hacerme una mamografía y un ecomamario y detectaron que la prótesis izquierda no está muy bien, o sea, está como corrugada. Eso me lo dijeron hace un tiempo atrás, hace como año y medio. Pero volví y la prótesis obviamente sigue igual y me da como temor porque ya tengo como 11 años. 11 años de la colocación de los implantes. De la colocación de los implantes. Ok. El implante está presentando ya signos de vencimiento, tiene 11 años ya de haberselos colocados y es un signo que hay que tener cuidado para que pueda producir una ruptura del implante mamario. El maratón es el 2 de diciembre y yo necesito, o lo que una persona debe entrenar para un maratón son cuatro meses. Cuatro meses. Pero por mi condición física pudiera llevarlo hasta tres. En esto, como es un simple recambio, vamos a ver si vamos a tener que hacer alguna pequeña reafirmación, pero como es un recambio, la recuperación es mucho más rápida. Entonces yo te voy a entregar una batica, te vamos a evaluar y vamos a ver qué es lo que estaba sucediendo allí y te digo exactamente cuál es mi sugerencia. Fíjate que aquí, si se siente, es lo que nosotros llamamos el rippling, que es esa corrugosidad que tiene el implante que se puede palpar aquí. Entonces para evitar entonces riesgos de ruptura, vamos entonces a hacer el recambio. El caso de ella es un recambio de implantes con una pequeña reafirmación alrededor de la oriola y vamos a descender los surcos para que ambos implantes queden en el mismo nivel, darle un poco más de simetría y un poco de un aspecto más agradable a las mamas. Las expectativas que generó en mí son súper positivas. Siento que voy a quedar mucho mejor porque él observó en mis senos unos detalles que yo no había visto. Durante la cirugía evidenciamos que el implante izquierdo no estaba roto, pero sí ya se veía algunos cambios en el contenido del silicón, es decir, que se veía un implante que ya estaba en proceso de vencimiento y colocamos unos implantes un poquito más grandes que los que tenía para completar o para asimetrizar mejor las mamas. De verdad que los resultados fueron bastante satisfactorios. Bueno, Tamara Laura, ¿cómo te sientes? Súper contenta, súper satisfecha. La apariencia, que no me importaba mucho, mejoró bastante, entonces estoy feliz. Definitivamente yo creo que lo peor que podemos hacer es postergar la toma de decisiones y el hacer lo que tenemos que hacer con respecto a nuestra salud. Y si eso de prevenir y contribuir con lo que es tu salud se suma a mejorar estéticamente, pues tienes todo en las manos. Bueno, así que tienes que quedarte en un buen puesto en ese maratón, ¿eh? Para allá vamos entonces. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Qué bueno. Gracias por querer ser mi médico. Bueno, muchísimas gracias por la confianza. Y aprovechamos la oportunidad para invitar a todas esas pacientes que ya les corresponde un recambio de implantes mamarios a que llenen la consulta online en mi página web. Haremos la evaluación y resolveremos ese problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!